Venimos a tomar la posesión definitiva para que esto se vaya formalizando de acuerdo a los tribunales. Ahorita venimos más de 500 comuneros y estamos por esperar más. Tenemos la idea de que lleguen 1.000, 1.200, 1.300 y aquí vamos a permanecer. En septiembre de 2016, así fue como en total claridad y definición, Miguel Vázquez Torres, presidente de Bienes Comunales de San Sebastián, Teponahuaxlán, llegó hasta el predio Piedra Bola para la ejecución de 13 sentencias a favor de los pueblos guirraritari, donde debían devolverles 184 hectáreas que les pertenecen y estaban en posesión irregular de ganaderos de Guajímic en la yesca Nayarit. Ocho meses después, aunque solicitó el Consejo Regional Guirrarica al gobernador Jorge Aristóteles su intervención para ejecutar las sentencias y para contar con garantías de seguridad en tal proceso, Miguel fue asesinado junto a su hermano Agustín en Tuxpan de Bolaños, según explicó escuetamente la Fiscalía de Jalisco a manos de integrantes de un cártel. Y ahí terminó su investigación sin acceso a justicia ni reparación de daño para un colectivo, no solo una familia indígena. Tanto la Secretaría de Desarrollo Territorial como la Comisión Estatal de Derechos Humanos resultaron omisos por permitir llevar a un extremo violento el conflicto histórico. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿De qué lado está la justicia? ¿De los ricos? ¿De los marginados? ¿De los corruptos? ¿De qué lado está la justicia? Si nosotros, como pueblo guirrarica, con un corazón noble, pasivo pero valiente. Esas preguntas lanzó Ubaldo Valdés durante la primera protesta masiva de guirraricas en Guadalajara en 2014, antes de que les devolvieran una parte de tierras que les pertenece y mataran a su compañero de lucha. Esas preguntas el gobierno del Estado de Jalisco no ha sabido responderlas e incluso para Alfonso Hernández Barrón, nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay un acumulado de reclamos en materia indígena. Y aquí el problema se llama, y hay que decirlo con todas sus letras, se llama corrupción, se llama impunidad, se llama demagogia. Y con los pueblos indígenas, que yo conozco muy bien la situación en que se encuentran en el Estado de Jalisco, hay un rezago histórico por esa perspectiva colonizadora con que los gobiernos han asumido su vínculo con los pueblos indígenas. Y ciertamente ahí encontramos algunas de las expresiones más torvas del sistema político, que a través de la manipulación provocan la división dentro de las propias comunidades, pero lo más lamentable, las utilizan en el discurso político para que finalmente sigan en ese rezago histórico que tienen. Rocío Moreno del pueblo Coca de Mezcala reconoce que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos va y se presenta a las comunidades, se viste con ropa indígena, pero el rezago de atención y protección es de años. Derechos Humanos, pues no ha logrado en realidad modificar algunas recomendaciones que han expuesto de algunas condiciones de los pueblos, pues tampoco, no tienen en realidad un cambio hacia nuestras comunidades. Creo que el problema ha sido de que no estamos esperando solamente personas con buenos, aparentemente con buenos pensamientos o buenas voluntades, sino que en realidad hay que sancionarse. El rezago de servicios básicos y graves violaciones a los derechos humanos, como el encarcelamiento, tortura y desaparición de indígenas, es el resumen que no aparece en el quinto informe de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval. Y desde una mirada perimetral, a los principales afectados, los pueblos, tampoco vislumbran que vaya a cambiar el panorama. Jada Ramírez, Señal Informativa.